... Quisiera reiterar mi agradecimiento al presidente Calderón por su visita hoy de nuevo a El Salvador en esta fecha tan importante para todos los cuscatelecos. Hoy nos enorgullece y agradecemos el haber sido invitados a conmemorar este 15º aniversario de los Acuerdos de Paz y a refrendar desde luego y fortalecer el intercambio comercial, económico, cultural, político, científico con el pueblo y el gobierno salvadoreño. ...por segunda vez El Salvador lo hizo como presidente electo... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Para Daniel está en el gobierno! ¡Venezuela con Hugo Chávez derrotaron esas políticas y están construyendo una nueva sociedad, el socialismo del siglo XXI! ¡Brasil, Uruguay, todos ellos, todos estos países derrotaron los pueblos y lo hicieron a través de las elecciones! ¡Se puede! ¡Se puede a través del voto sacar estos neoliberales del gobierno! ¡Jóvenes! Cuando todos nosotros decimos... Señor, la situación política en situaciones extraordinarias en que como país buscamos iniciar un nuevo capítulo de reconciliación y nadie debe insinuar que se resolvieron nuestros problemas pues falta mucho para convertirnos en el país que todos queremos pero tampoco nadie debería cometer la injusticia de no reconocer cuánto hemos avanzado en estos 15 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!